Este video fue la opción ganadora de la encuesta de Instagram, así que si aún no me sigues puedes dar click en el enlace de la descripción para que no te las pierdas y puedas votar por el tema de tu preferencia. En el doblaje latino existen cientos de voces que son espectaculares, pero de estas hay un grupo selecto que comparten la característica de poseer una voz completamente única. Una voz que es casi imposible de imitar, y que si se intenta imitar ni siquiera se acerca al tono original. Es por eso que el día de hoy te traigo otros personajes que cuentan con voces tan auténticas que se tienen que reconocer. Quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. ¿Me dijiste que le pusiera comino a sus guantes? ¡Te dije canela! ¡Canela! Estuvo tripeante. A la grande le puse cuca. ¿Tú eres muy hermosa cuando estás a punto de caer? ¿Tienes que volver conmigo? ¿A dónde? ¡De vuelta al futuro! Número 5. Burro. Sin importar que este controversial actor y comediante sea tan criticado en la actualidad, debemos admitir que la voz de Eugenio Derbez es irreemplazable. Su primer trabajo en el doblaje ocurrió precisamente en el primer apogeo de su carrera, ya que en 1998, año en que interpretó a Mushu de Mulán, Eugenio ya era famoso en México gracias a sus programas cómicos Al Derecho y Al Derbez y Derbez en Cuando. Algunos detalles bastante curiosos son que Mushu, en la versión original en inglés, fue interpretado por el también comediante Eddie Murphy, actor que protagoniza las películas del Dr. Dolittle, en donde justamente Derbez volvió a incursionar en el doblaje, interpretando esta vez al perro Loki. Para más tarde, en el año 2001, volver a doblar a otro personaje de Murphy, esta vez tratándose de burro en Shrek, personaje que gracias al doblaje del versátil actor, ganó una popularidad inmensa en toda Latinoamérica, llegando a repetir el papel en distintas secuelas y cortometrajes. La influencia de Derbez era tan grande en ese entonces que incluso se le permitió añadir tres frases de sus personajes más famosos. ¿Alguien lo sabe? Yo, yo, yo sé, yo sé, pregúntame, pregúntame. Me encantan las pirgatitas y que me digas un mérito de la creación. Se me fue el aire, fue horrible, fue horrible. Y no pongo escenas del programa de Derbez porque luego Televisa me demanda. Número 4, La Pulga. Espero, y realmente espero, que no se hayan olvidado de La Pulga, aquel personaje de mucha lucha que representaba al amigo despreocupado, buena onda y dragón, que todos hemos tenido. Si le soy sincero, La Pulga siempre ha sido uno de mis personajes favoritos de las caricaturas. Por eso me agrada poderlo incluir en esta lista, ya que su carismática voz es inigualable. Mucha lucha se sitúa en alguna parte ficticia de México, por lo que agradezco a Kamisama que el doblaje se hiciera precisamente en este país. Sé que se escucha un poco tonto esto, pero es que realmente los productores a veces son tan miserables que no les importa cómo se hagan las cosas, mientras salga barato, por lo que muy probablemente si por ellos fuera, la serie se habría doblado en China si les hubieran cobrado 10 pesos por capítulo. En fin, la voz de La Pulga con ese característico y sutil acento chilango, le fue otorgada de hecho por un chilango llamado Víctor Ugarte, uno de los grandes del doblaje mexicano con más de 30 años de experiencia en este medio. Mejor conocido por también hacer la voz de Sasuke en Naruto Ya he despertado, ¿no lo ves? y a Harry Potter en casi todas las películas. ¿Resbalé? ¿Y para qué resbalaste? No fue a propósito. Por cierto, leí en una página que según esto, el doblaje mexicano también fue el mismo que se utilizó para transmitir la serie en España, así que si un no corrente español me pudiera confirmar ese dato, se lo agradecería. ¡Uy! La pulga no se siente muy bien. Y no es porque la pulga se comió todos los churros, sino porque la pulga se comió todos los churros. Número 3. Bulma Bulma ha sido quizá una de las waifus que más generaciones han conocido alrededor del mundo, la cual sin duda llegó a gustar y hasta enamorar a gran parte de Latinoamérica gracias a la encantadora y genuina voz de Rocío Garcel, quien la ha interpretado desde el primer episodio de Dragon Ball, hasta los últimos capítulos de Dragon Ball Super, haciendo ciertas excepciones como entre el final de la saga de Cell y la saga de Majin Buu. Garcel comenzó a interpretar al personaje a los 38 años en 1986 y hasta la fecha su voz sigue prácticamente intacta. Rocío es conocida por también interpretar a Luna en Sailor Moon y a Susie tanto como a Dil en Rugrats y Rugrats Crecidos. Por favor hazme caso una vez en tu vida, ¿no entiendes que te voy a ir al baño? Número 2. Bellota Otro de mis personajes favoritos de siempre es esta ruda y quejumbrosa chica superpoderosa, la cual no me dejarán mentir, tiene una voz inimitable. Este personaje fue interpretado en su primera y mejor versión por la actriz Rosy Aguirre, quien es también conocida por dar vida a otros personajes como Akane en Ranma y Medio, ¿Qué haces oculto en la habitación de una chica a estas horas de la noche? Philly en Rugrats, Nicole Watterson en Gumball, así como por ser la primera voz de Krillin en Dragon Ball. Tú pierdes tu energía cuando te sujetan fuertemente la cola, ¿no es cierto Goku? Número 1. Tommy Pickles Aquel bebé valiente que nos animaba a imaginar grandes cosas tuvo la fortuna de contar con la maravillosa voz de la actriz Laura Torres, misma que hemos escuchado desde nuestra temprana juventud, con otros personajes como Shin-chan, Calamar en Rocket Power, Daria, Rafa Gorgori y por supuesto Goku y su descendencia. Al igual que todos los puestos anteriores, a mi parecer la voz de Laura destaca de muchas otras por su singularidad. Y bueno, esto ha sido todo, pero me gustaría saber qué opinan. ¿También creen que estos actores son inimitables? ¿Faltó alguno en la lista? Déjalo en los comentarios junto con tu like y tu compartir. También les quiero invitar a seguir las redes de mi amiga Saori, quien fue la encargada de diseñar los avatars que a veces usan los videos. Te dejaré el link en la descripción para que lo cheques. Yo soy tu amigo Frank Usame y nos vemos a la próxima. Le mando un gran saludo a ElDiego01 y a DR11Blackout. También Victor Schindler pregunta ¿Qué era de Cartoon Network te gusta más, Powerhouse o City? Sin duda y por mucho, la de la ciudad. José Rodríguez World pregunta ¿Serie de TV favorita por excelencia? Pues al igual que millones yo diría que Malcolm el de en medio. Angie Pastito, carita pero vertida, pregunta ¿En qué ambiente de caricatura te quedarías? Pues pensando como niño me quedaría en el de los chicos del barrio porque combatir adultos sería algo bastante divertido. Y JuanZZZZZC pregunta ¿Por qué no haces un video donde digas por qué una serie o película es tan buena? Al menos a tu parecer. De hecho Juan, ya lo hice en varias ocasiones. No sé si te has topado con los videos, pero realmente he hecho reseñas con una opinión positiva. Y realmente sí las haría más seguido, pero a ustedes les gusta ver cómo me quejo y todo eso. Y por eso cuando hago encuestas, para hacer una crítica positiva de una serie o algo así, siempre gana la opción en donde tengo que hablar mal. Si a ti también te gustaría que te contestara una pregunta o que te mandara saludos, ya sabes que puedes pedírmelo por un mensaje directo en mi Instagram.